Con citar a la armonía, a la convivencia pacífica, a un poco de ternura entre tanta violencia, es la propuesta de Besos Públicos, una muestra de arte a través de videos, en la que las personas son la pieza fundamental de un performance donde su autor, Carlos Santos, experimenta con el lenguaje audiovisual con nociones interactivas y sociales. Le llamamos arte relacional y es una de aquellas piezas de arte en donde el espectador es el que crea la obra, es decir, nosotros estamos poniendo los medios, las herramientas, pero sin la gente no hay obra, es la misma gente quien le da vida, entonces eso es algo padre porque es real, lo que a veces es real no tiene una intención, sino simplemente pones el medio y el beso es real, y al mismo tiempo también es impredecible lo que pueda suceder, quién sabe quién vaya a pasar al centro de darse un beso, quién sabe qué te toca vivir, quién sabe qué aprendes al final. Realizado en la Plaza Ángela Peralta del Palacio de Bellas Artes, Besos Públicos contó con la respuesta favorable de la gente, quienes frente a cámaras de alta definición captaron la acción a muy lenta velocidad. En el contexto en el que vivimos hoy siento que como sociedad o como individuos recibimos muchos mensajes, hoy México está recibiendo mensajes de discriminación, de rechazo, de incertidumbre, entonces la idea es con esta dinámica revertir eso y regalarle un beso ya sea a México o a la gente que esté viendo aquí. Con un mensaje de inclusión, Besos Públicos busca revertir la agresión, la violencia con este acto tan íntimo y característico del ser humano. Hemos recibido gente de todo tipo, extranjeros, mexicanos, de 70 años, parejas de 20 años, gente que llevan 50 años de casados, gente que se acaba de conocer y se dan su primer beso aquí adentro. Entonces, es muy padre esa diversidad que estamos viviendo, gays, lesbianas. Con información de Gabriel Vaquero Rojas, Notimex.